Soy Jesús del Castillo y me dedico al desarrollo de pruebas automáticas y pruebas de rendimiento sobre software. Vamos a hablar sobre Selenium. Cuando desarrollamos software y sabemos que tenemos que pasar por una fase de pruebas siempre bajo cualquier concepto, la mayor parte de esas pruebas normalmente se hacen manualmente, por no decir, la totalidad de las pruebas normalmente se hace manualmente en proyectos pequeños, en proyectos de baja envergadura. El problema suele venir cuando el proyecto crece y es necesario implementar pruebas automáticas para disminuir los costes de las pruebas manuales. Es decir, es preferible desarrollar un script o una prueba automática que se encargue de realizar la verificación de que el software está correctamente construido, cumple con los requisitos, siempre y cuando sea una operación relativamente sencilla, una operación repetitiva más que nada, y dejar aquellas tareas más complejas, aquellas pruebas más complejas a personas, a los testeadores, que serán capaces de evaluar mejor en caso de que haya algún problema o haya alguna dificultad en algún evento que pueda sucederse durante el desarrollo de la ejecución de la prueba. Bien, Selenium nos ofrece el framework, Selenium es un framework para desarrollar dichas pruebas automáticas web y concretamente en este vídeo vamos a hablar de cómo Selenium trabaja para localizar esas distintas, esos distintos elementos que podemos encontrar dentro de una página. Si nos metemos en el código fuente de cualquier página web veremos su estructura en html, veremos que consta de una serie de scripts, una serie de hojas de estilo de cascada, en fin, entre un montón de etiquetas. Bien, Selenium nos ofrece métodos, en esta imagen podéis ver algunos de ellos, métodos para identificar dichos elementos a través de una serie de atributos, a través de una serie de nombres, para poder posteriormente manipularlos, interaccionar con ellos para que produzcan una serie de eventos y verificar que efectivamente la prueba, el software funciona como es esperado. Los elementos podemos verlos a través de las herramientas de desarrollo del navegador. En el curso de introducción a Selenium WebDriver trabajaremos con Google Chrome y veremos cómo identificar y ejecutar, o sea, identificar elementos web y ejecutar distintas posibles acciones para verificar que todo funciona, cómo dictan los requisitos y dar el ok al software desarrollado. Hasta aquí este vídeo sobre Selenium. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.